La verdad que sí, creo que... y nos animó lo siguiente, fueron muchísimos los pedidos de equipos y grupos de fotógrafos para que volviéramos a insistir con esto de recuperar el color en la fotografía y en particular de estas fiestas que son muy nuestras y con mucho color a patria. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es precisamente el color de las fiestas patronales, ese es el eslogan que nos va a convocar y debo decir que ya hay muchísima gente que se ha estado comunicando por lo que consideramos que nuevamente van a ser numerosos los fotógrafos que van a venir a retratar esta imagen nuestra, ¿no? ¿Dante qué días? Lo vamos a extender los días 23, 24 y 25 de mayo, o sea los comienzos y el fin de las fiestas patronales como para que quede el registro de toda esa actividad que como ustedes podrán apreciar estamos inmersos en una gran actividad para lograr llegar a buen término para esa fecha. ¿Cómo es la mecánica? La mecánica precisamente, bueno, es muy simple, es inscribirse sin ningún tipo de costo, van a poder participar cualquier vecino, cualquier visitante, cualquier turista, con cualquier medio de recuperación de imagen, o sea puede ser desde un celular hasta una gran cámara, o sea totalmente libre. No tiene ningún otro fin que no sea divulgar nuestros colores, nuestras bellezas si se quiere y si bien no es competitivo establecimos unos premios como para que realmente haya algún tipo de estímulo a la hora de tomar la muestra. ¿Se van a exhibir las fotos en algún momento? Sí, seguramente la recepción de las fotos va a ser hasta el día 31 de mayo vía digital y seguramente después se mostrarán como años anteriores, lo venimos haciendo. ¿Están abiertas las inscripciones? Sí, están totalmente abiertas, se pueden inscribir mediante mail, culturadelosreartes.gmail, mediante Facebook que es Cultura Los Reartes, o bien en la dirección de Cultura de 10 a 1 todos los días acá en Los Reartes. ¿Un costo de inscripción? No, no, es totalmente gratuita, no queremos poner límite de ninguna naturaleza, es simplemente para que vengan a disfrutar y a compartir esto que es muy nuestro, que son las fiestas patronales.